Buenas noches a todos, un saludo muy cordial desde Londres, a toda la gente querida, conocida Y a todos los demás que participan hoy en este increíble evento Quería darle las gracias en primer lugar a Juan Morazo Por este increíble proyecto que ha iniciado en el Pedregal Este proyecto cultural que incluye a la comunidad Pero también está abierto a toda la ciudad Y posiblemente se posicionará como un lugar, como un hito cultural Que beneficiará tanto al local como a la comunidad Y quería también agradecer del alma a mi hermano A mi guía, a mi compañero de investigación Luis Reyes Molina Porque para mí trabajar con él y esta invitación Es un gran orgullo porque constituye una continuidad Del trabajo que inicié en el año 1990 En el siglo pasado, en el milenio anterior En el año 1990 inicié mi contacto con el Pedregal A través de la investigación del libro de Gianni Dalmaso Los Palmeros de Chacao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Donde hacer turismo Tomando conciencia Vénganse conmigo Por mi Venezuela Seamos unidos Venezolano Tienes un país Venezolano Tienes un país Que en muchos lugares Me puede divertir Haciendo turismo Con poco dinero Y que Venezuela Sea los dinero Que linda y caracas Bello es el panteón Que linda y caracas Bello es el panteón Museo del niño Y el metro un amor Plaza Venezuela Bello y Altamira El paso los poros Eres la cuna de Bolívar Venezolano Tienes un país Venezolano Tienes un país Que en muchos lugares Te puede divertir Haciendo turismo Con poco dinero Y que Venezuela Fue algo Gracias por ver el video.